Rusia aseguró la solución política de Venezuela y de todos los países debe corresponderse con las normas constitucionales y la legislación interna del país. Rusia rechazó las acciones de injerencia extranjera contra Venezuela, e indicó que la solución a la coyuntura económica de la nación suramericana debe ser resuelta por los venezolanos de acuerdo a lo establecido en su constitución nacional. En un comunicado emitido este lunes por la Cancillería de ese país, se señala que la solución política corresponde al pueblo venezolano, y debe corresponderse con las normas constitucionales y la legislación nacional del país.Asimismo, se compara con la situación de Ucrania donde la injerencia de Estados Unidos profundizó las diferencias internas y ocasionó un conflicto que registró más de 10.000 personas fallecidas y 1,8 millones de desplazados los últimos dos años. El gobierno ruso igualmente manifestó que la intervención destructiva desde el exterior es inaceptable y agregó que la compleja coyuntura económica, provocada por la caída petrolera y la guerra económica, continúa generando tensiones internas que son alentadas desde el exterior.Comentarios del Departamento de Información y Prensa del MAE de Rusia relacionados con las inquietudes de los medios de comunicación sobre la situación en Venezuela. La dinámica de la situación en Venezuela llama a preocupación, pues en el fondo de una difícil situación económica, la lucha política amenaza de nuevo con generar confrontaciones callejeras. Lamentablemente el aumento de las tensiones es impulsado desde afuera. Nos vemos obligados a destacar que los anuncios desequilibrados inclusives han escuchado de parte de la dirigencia de la Organización de Estados Americanos. Partimos del hecho de que la solución política de los problemas de Venezuela tiene que ser resuelta por el pueblo venezolano, el cual escogió en su momento de manera legítima a sus autoridades. Ello tiene que concordar con las normas constitucionales y las leyes nacionales del país. La injerencia destructora desde afuera es inaceptable. Nadie tiene derecho a imponer escenarios de colores, de acuerdo con las conocidas tecnologías radicales, desestabilizando la situación. Estamos convencidos que el gran reto que tiene Venezuela antes si es encontrar vías reales para salir de la crisis económica, es mejorar las condiciones sociales de amplios sectores de la población. Es evidente que esto es posible solo en las condiciones internas de paz. Es importante calmar las pasiones, pues la continuación de la desestabilización de la situación en Venezuela traerá graves consecuencias para el país, así como para toda la región. Saludamos los esfuerzos de un grupo de políticos que busca promover el entendimiento mutuo entre las diferentes fuerzas políticas en Venezuela. Confiamos en que esos pasos conducirán a final de cuentas hacia un resultado positivo. Estamos dispuestos a incorporarnos a esos esfuerzos si es considerado necesario. Queremos destacar, Venezuela desde hace tiempo es nuestro aliado en los ámbitos políticos y económicos. Tenemos allá buenos amigos, los cuales, de hecho, pertenecen a diversas fuerzas políticas. Confiamos en el fortalecimiento de la amplia colaboración ruso-venezolana y estamos convencidos que ello responde a los intereses de las partes y a los objetivos sociales y económicos del desarrollo de nuestros países.